¡Gracias! Y cada vez te quiero más No soy el libre porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Y no me importa de esa foto que saca la pena Y no me importa donde juegues porque yo voy a cualquier lugar ¡Gracias! Y cada vez te quiero más Te esperamos el mar de plata para ver que vas a hacer aguantamá Boca lucha, bulle, va Boca lucha, bulle, va Te esperamos el mar de plata para ver que vas a hacer aguantamá En este fin, la hermana revolea en la cartera La vieja chupa pica por ahí Boca lucha, boca lucha, boca lucha, boca lucha, no lo pienses más Andate a vivir a Bolivia, toda tu familia en la ciudad Con la alegría de mi corazón, lo más grande de la Argentina Yo campeón de lenguaje y no me importa más nada Vamos, vamos, viviente, no le falle esta rinchada Vamos millonarios que esta hinchada loca quiere festejar Hoy hay que gritar si la vuelta quiere estar Hoy hay que gritar si la vuelta quiere estar Vamos millonarios que esta hinchada loca quiere festejar Vamos, vamos, viviente, vamos, viviente, vamos, viviente Vamos, vamos, viviente, vamos, viviente, vamos, viviente Vamos, viviente, vamos, viviente Gracias por ver el video.